Hola amigos, en este video te mostraré las 10 mejores universidades de Latinoamérica. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, es gratis, y no te tomará ni un segundo, ahora sí ponte cómodo que empezamos. En el puesto 10 se ubica la Universidad Estatal Paulista, es una de las principales universidades públicas de Brasil. Fundada en 1976, es una institución multidisciplinaria con campus distribuidos en varias ciudades del estado de Sao Paulo. Se destaca por su compromiso con la educación superior de calidad, la investigación científica y la extensión universitaria. Ofrece una amplia gama de programas de pregrado y posgrado. La universidad cuenta con un cuerpo docente altamente calificado y una infraestructura moderna que apoya la investigación y la innovación en diversas áreas del conocimiento. Además, tiene una fuerte presencia en la sociedad a través de programas de extensión universitaria que buscan contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la región. En el puesto 9 se ubica la Universidad de Buenos Aires, es una de las instituciones educativas más prestigiosas de Argentina y de América Latina. Fundada en 1821, es la universidad más grande del país y una de las más grandes de la región, con una amplia oferta académica en diversas áreas del conocimiento. La UBA, se destaca por su excelencia académica, investigación de vanguardia y por ser un espacio de debate y reflexión en la sociedad argentina. Ofrece carreras de pregrado, posgrado y programas de investigación en una amplia variedad de disciplinas, desde ciencias sociales y humanidades hasta ciencias exactas y naturales, ingeniería y medicina, entre otras. Su campus principal está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, aunque cuenta con sedes en otras localidades del país. La UBA ha sido reconocida internacionalmente por la calidad de sus programas académicos y por la destacada labor de sus docentes e investigadores. En el puesto 8 se ubica la Universidad Federal de Río de Janeiro, es una institución educativa destacada en Brasil y a nivel internacional. Fundada en 1920, ha desempeñado un papel crucial en la educación superior y la investigación en el país. Con su sede principal ubicada en la ciudad de Río de Janeiro, cuenta con múltiples campus y una amplia gama de programas académicos en diversas áreas del conocimiento. Se destaca por su compromiso con la excelencia académica, la investigación innovadora y el servicio a la comunidad. Sus programas de pregrado y posgrado abarcan una variedad de disciplinas. También es reconocida por su contribución a la investigación científica en áreas como la medicina, la ingeniería, las ciencias ambientales y las ciencias sociales. En el puesto 7 se ubica la Universidad Autónoma de México, es una institución de renombre en el ámbito académico, reconocida tanto a nivel nacional como internacional por su excelencia educativa. Fundada en 1910, ha sido un bastión de conocimiento y desarrollo en el país. Con una amplia oferta de carreras y programas de posgrado, la Universidad Autónoma de México brinda a sus estudiantes las herramientas necesarias para destacar en sus campos respectivos y contribuir al progreso de la sociedad. Además, su enfoque en la investigación y la innovación la sitúa a la vanguardia del pensamiento científico y cultural, convirtiéndola en un centro de referencia para el estudio y la exploración del conocimiento en todas sus formas. En el puesto 6 se ubica la Universidad de los Andes en Colombia, es una institución educativa privada de gran prestigio y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Fundada en 1948, se ha destacado por su excelencia académica y su compromiso con la investigación y la innovación. Con una oferta académica diversa que abarca una amplia gama de disciplinas, la universidad se ha convertido en un centro de referencia para el desarrollo profesional y personal de sus estudiantes, así como para el avance del conocimiento en el país y en la región. Además, su enfoque en la interdisciplinariedad y el pensamiento crítico fomenta un ambiente de aprendizaje dinámico y colaborativo que prepara a los graduados para enfrentar los desafíos del mundo actual con éxito y liderazgo. En el puesto 5 se ubica la Universidad de Chile, es una institución educativa de larga tradición y prestigio en el país. Fundada en 1842, ha sido un pilar fundamental en el desarrollo académico, científico y cultural de Chile. Con una amplia oferta de carreras y programas de posgrado, la universidad ofrece oportunidades de formación integral a sus estudiantes, promoviendo la excelencia académica y la investigación en diversas áreas del conocimiento. Además, su compromiso con la inclusión social y el servicio a la comunidad la convierte en un actor relevante en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La Universidad de Chile es reconocida por su contribución al avance del país y por su rol protagónico en la generación de conocimiento que impacta positivamente en la sociedad. En el puesto 4 se ubica el Tecnológico de Monterrey en México, es una institución líder en educación superior, reconocida por su excelencia académica e innovación. Fundado en 1943, el TEC, como se le conoce comúnmente, se ha destacado por su enfoque en la formación integral de sus estudiantes, combinando la teoría con la práctica para prepararlos para los desafíos del mundo laboral actual. Con una amplia oferta de programas educativos en diversas áreas del conocimiento, el Tecnológico de Monterrey impulsa el desarrollo personal y profesional de sus alumnos, promoviendo el emprendimiento, la investigación y el liderazgo. Además, su red de colaboración con empresas y organizaciones tanto a nivel nacional como internacional brinda oportunidades únicas para el crecimiento y la proyección profesional de sus egresados. En el puesto 3 se ubica la Universidad Estadual de Campiñas, es una institución académica de renombre, reconocida por su excelencia en investigación y educación superior desde su fundación en 1966. Con una amplia oferta de programas de pregrado y posgrado, la Unicamp prepara a sus estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo. Su compromiso con la innovación y su estrecha relación con la comunidad y el sector productivo contribuyen al desarrollo socioeconómico de la región y del país. Unicamp se destaca como un actor clave en el avance de la ciencia, la tecnología y la cultura en Brasil, consolidando su posición como una institución líder en la educación superior. En el puesto 2 se ubica la Pontificia Universidad Católica de Chile, es una de las instituciones educativas más destacadas y reconocidas en Chile y en toda América Latina. Fundada en 1888 por la Iglesia Católica, es una universidad privada que se distingue por su excelencia académica, investigación de alto nivel y significativas contribuciones al desarrollo social y cultural del país. Su sólido compromiso con la formación integral de sus estudiantes, así como su enfoque en la innovación y el emprendimiento la han posicionado como un referente indiscutible en la generación de conocimiento y la promoción del progreso en la región. En el puesto 1 se ubica la Universidad de Sao Paulo, fundada en 1934. Es la universidad pública más grande e importante de Brasil y la mejor de Iberoamérica según la mayoría de clasificaciones universitarias. Reconocida por su excelencia académica y su vasta contribución al conocimiento en diversos campos. La universidad alberga a miles de estudiantes, tanto brasileños como internacionales, y cuenta con una destacada facultad compuesta por investigadores y profesionales reconocidos en sus campos respectivos. Además, la USP tiene una fuerte presencia en la investigación científica y es responsable de una parte significativa de la producción científica de Brasil, contribuyendo así al avance del conocimiento a nivel nacional e internacional. Tuve la esperanza de ver a una universidad peruana en el ranking, pero me quedaré con las ganas. Bueno amigos hemos llegado a la parte final del video, si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte, es gratis, si te gustó el video, no dudes de darle like y de compartirlo con tus amigos. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.